La Asociación Atlética Argentinos Juniors, popularmente conocida como Argentinos Juniors o simplemente Argentinos, es una centenaria institución polideportiva fundada el 15 de agosto de 1904 en el barrio de la Paternal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. El club es reconocido por la FIFA, como uno de los 11 clubes clásicos de la Argentina, siendo reconocido ante todo, por ser un club formador de numerosos futbolistas de proyección internacional, tales como Diego Armando Maradona, Fernando Redondo, Juan Román Riquelmeo Esteban Cambiaso, para nombrar solo algunos. Por tal motivo, es reconocido tanto por la AFA, como por la prensa especializada como el semillero del mundo. Argentinos Juniors disputa sus partidos como local, en su estadio de fútbol, el Diego Armando Maradona, ubicado en Villa General Mitre, y que cuenta con un aforo para 26.000 espectadores. En su historia, se ha adjudicado tres títulos en la primera división del fútbol argentino, siendo campeón por primera vez en el campeonato de primera división de 1984. Luego ganaría el Nacional de 1985, y posteriormente el Clausura 2010. En el plano internacional, fue el quinto de los ocho equipos argentinos, en conquista a la Copa Libertadores de América, tras ganarla en su primera participación, en el año 1985, al ganarle en la final, en un tercer partido de desempat a la América de Cali de Colombia. Esto le permitió participar en la Copa Intercontinental, la cual perdió en definición por penales contra la Juventus de Italia. Este partido, fue designado por la FIFA como el mejor partido en la historia de dicho certamen. Un año más tarde, en 1986, ganaría también la Copa Interamericana. También alcanzó las semifinales tanto en la Supercopa de 1989, como en la Copa Sudamericana de 2008. Argentinos Juniors, es el dúo décimo equipo en la clasificación histórica de la primera división de Argentina, y ha disputado la mayoría de las temporadas en dicha división. En 1904 un grupo de amigos vinculados por sus ideas anarquistas, se reunieron para fundar el Argentinos Juniors. Inmediatamente a su fundación, el club adotó los colores rojo y blanco, con predominancia del primero para identificarse, en homenaje a la elección del doctor Alfredo Palacios como diputado nacional por el Partido Socialista. En 1921, se consigue el preciado ascenso a primera división. Argentinos será uno de los clubes en mejores condiciones en el amateurismo y eso conduce a que en 1931 sea impulsor de la creación de la primera liga profesional del país. De 1937 a 1955 pasó su mayor periodo en la segunda división. En los años 70, surge la creación del equipo juvenil Los Cebollitas, y que quizás fuera el equipo infantil más famoso de la historia del fútbol argentino, debido a que resultó ser una máquina de ganar. De esa cantera surgió el mejor jugador argentino del siglo XX, Diego Armando Maradona. De 1976 a 1980, marcó decisivamente la historia de Argentinos Juniors. En aquel periodo, Maradona estableció un récord que aún no pudo ser igualado, se consagró como máximo goleador de la división en cinco campeonatos consecutivos, y en el de 1980 alcanzaría los 100 goles en primera. De 1984 a 1986, el club vive su máximo esplendor, alcanzando la mayoría de títulos en su haber. En 2010, volvería a ganar la liga argentina, por delante de estudiantes. En la actualidad, su rivalidad más fuerte la comparte con Vélez Sarsfield, debido a que ambos equipos son los más laureados, más reconocidos y con más trascendencia histórica de la zona oeste del gran Buenos Aires. Argentinos Juniors, mantiene junto con el Racing Club, el récord en lanzamientos de penaltis, que ganó Argentinos por 20 a 19. A los jugadores les tocó lanzar dos veces cada uno. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.